Cinco minutos, cambio y fuera a largar. Perdona, Fernando. Perdona que no te crea. Fíjate que incluso estoy pensando casarme de nuevo. Sí, sí sé. Con la Julia Moya. No. Con la Bernadita. Parece que no te gustó mucho la noticia. Eres un cerdo, Fernando. ¿Qué pensabas tú? ¿Que yo no podía enamorarme de nuevo? Mira, te conozco. Muy bien. Y sé que te vas a casar con esa ordinaria solamente para quedarte con sus tierras. Pero no vas a conseguir lo que quieres, te lo juro. ¿Dónde está mi video? Ah, no sé, patroncito. Yo vi al patrón Diego que salió con Don Prue. Y eso lo llevaban a la Petunia porque iban a... Iban a ver una película en la Petunia. ¿Qué pasa, Benito? ¿Qué más sacaron? No sé, yo no vi nada. Pero, ¿y mi doctora atómica? ¡Se llevaron mi doctora atómica! ¡Hey! ¡No! ¡Sí! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, pues si el novio no puede ver a la novia, pues! ¡Ay, por favor, no más! Así que creen, esa superstición es absurda. Que no, no, son nada tonteras, mi hija Lenita. ¿No ve que si el novio ve a la novia con traje de novia antes de la iglesia, es de gracia segura, Alga? Sí, no me mire. Bueno, ahora vamos a ver si eso es cierto. ¡No, mi hija! ¡No, mi hija Lenita! ¡No, mi hija Lenita! Se ve preciosa. Parece como, como de sueño. Y no sea tontita. Mientras yo esté al lado de usted y nos queramos, no nos puede pasar nada malo, ¿me entiende? Sobre nosotros, pero ¿quién te los contó? La Elena Vergara me los vino a tirar en la cara, ¿te parece poco? Pero, ¿pero qué te dijo? ¿Qué tipo de rumores? Bueno, cosas como, como por ejemplo que, que tú tenías la intención de venir en matrimonio. Qué mal gusto, ¿verdad? No hay ningún mal gusto, Bernadita. ¿Cómo? Porque a lo mejor yo lo estoy pensando muy seriamente. Yo te dije, Juan Pablo, que no bajara, pero mi gente no me escuchó. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo, ven! Mírame a los ojos y vente, vida mía. Voy a conocer tu campo hermoso noche y día. ¡Juan Pablo, ven! Lévame a tu cuerpo, a tierra de dentro mariposa. Que yo aquí te espero para amarte caprichosa. En un pueblo chico y tierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa Juan Pablo ¿Estás bien? Juan Pablo No se preocupen Voy a seguir bajando Tonto, tiene que subir Oye, sube Lo que pasa es que no quiero malinterpretarte, Fernando Y no quiero sacar conclusiones equivocadas, ¿me entiendes? Si no tienes nada que interpretar, pues, Fernadita Yo creo que fue suficientemente claro, ¿no? Demasiado claro para mí Perdona, pero no, no, no te entiendo Gracias ¿Puedo dejar clarito mi posición? Lo que pasa Es que yo me vio desde hace muy poco tiempo, ¿me entiendes? Bueno, por supuesto que sí, pues, Fernadita Si yo, yo no pretendo apurar las cosas por ningún motivo Ni apurarle, ni de aquí a 20 años, Fernanda, mirá Cuando yo fui al Campo Santo a enterrar a mi marido Junto con él Enterré mis sentimientos ¿Sí? Bajé la cortina Ni un hombre más en toda mi vida Ay, Fernadita, no Esas son cosas que se dicen Y se hacen cuando uno es una mujer seria y decente Ay, 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 pero que todo lo que yo te dije no No, 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 no signifique No te preocupes, Fernando, para mí está todo claro Tú querías pedirme matrimonio porque te querías quedar con mis tierras ¿Cómo me puedes decir eso? No, un momento Y mis tierras van a quedar siempre en mi familia Ese fue el último deseo de Jorge y así va a ser ¿Quieres que te acompañe a la puerta? Ay, señora Liana, todavía me digan los tiritones de que el Gonzalo me haya visto así vestida novia Mira, Scarlett Si algo puede arruinar tu matrimonio No es precisamente una superstición absurda Sino esto Mariola Bulnes, tu futura suegra Ay, Javier, es bien bonita Sí Y bien peligrosa también Al tonto Fernando pudimos engañar fácilmente Pero con ella hay que tener mucho cuidado Ay, ¿y yo seré capaz? Si te preparas bien, por supuesto que vas a ser capaz A ver Aquí está A tus padres los bauticé como Maximiliano Jara Errazuris Leticia Jara Ibáñez Esos apellidos van a impresionar a tu suegra Oiga, pero a esta señora no le parecerá raro que yo sea Jara Jara Sí, pero tú le dices que son muy aristócratas Y como a los aristócratas les gusta casarse entre ellos para evitar mezcla Entonces no le va a parecer raro Ponte a estudiar porque tus padres llegan hoy en la tarde ¡Ay, qué nervio! Estoy nerviosa, papá Ponte a estudiar, Scarlett Sí Y relájate Porque un error que cometas con la Mariola Bulnes Y vas a perder a Gonzalo Guerra para siempre Ya, Scarlett Tu papá Maximiliano Jara Errazuri Maximiliano Jara Errazuri Tu mamá Leticia Jara Y Bañe Leticia Jara y Bañe Ay, no voy a ser capaz No voy a ser capaz Ay, ya Entre Fernando y yo no hay nada Nada No voy a ser capaz 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 No, no, no. No tenía derecho a bajar ahí. ¡Me da rabia, Ignacio! Ay, mi hija, tranquilízate. No va a pasar nada. Tranquila, ¿ya? Es que este lugar es muy peligroso. ¿Cómo no pregunta? Hay otros lugares más fáciles para bajar ahí. Emilia, si querés ayudar a Juan Pablo, quedate callada. Porque con tus gritos no estabas ayudando todo lo contrario. Nos estabas poniendo cada vez más nervioso. Pero si en verdad... Ay, yo me muero si no muero. Ay, pero si va a volver. Juan Pablo sabe escalar, así que no le va a pasar nada. Sí, pero es que este lugar no lo conoce. Si me pasa algo. No le va a pasar nada. Mira, Emilia, si en media hora más Juan Pablo no sube, nosotros vamos a ir a pedir ayuda. ¿Qué te parece? Ya, pues, hijita. Cómas en la natilla de una vez por todas. Y después se me arregla, se me pone bonita y se va a la aras a abuenarse con el Marcelito Alfonso. Que ese niñito debe estar bastante achicopalado con el malentendido de noche. Mami, mi relación con Marcelo Alfonso se acabó para siempre. Ay, Florcita. Yo no puedo estar comprometida con un degenerado. Ay, hijita, los chavos son así. Sienten curiosidad por las cochinadas. ¿Por qué Marcelo Alfonso dejó de ser un chavo hace tiempo? Les tengo que dar una noticia. Yo terminando el liceo me inscribo en las descasas de Río Claro. Ay, pero Florcita, ¿cómo exageras así? Sí, niña. Las cosas, escúchame, las cosas se arreglan conversando. Y después, bueno, si no quieres seguir tu pololeo... ¡Nadie va a terminar aquí ningún pololeo! Y menos ahora que estamos a punto de asistir a las bodas del Gonzalito Guerra con nuestra íntima amiga Pia Montero. ¿No voy a ir? ¡Va a ir! No le vamos a hacer ese desaire al licenciado Guerra. Y se terminaron los caraprichos. Ahora yo no quiero ver a Marcelo Alfonso, no puedo. Ay, pero Florcita, no seas porfiada, habla con él. Si quieres yo te puedo acompañar y se arregla las cosas. No puedo. ¿Sabes qué? Marcelo Alfonso rompió mi corazón en mil pedazos. No, pues no digas eso, no. Ya, se está perdiendo. A propósito, Diego, ¿cómo te fue con la perfume que me compraste? Excelente, le encantó. Es que yo creo que venía muy bien recomendado. Gracias. Te lo pregunto porque hay mujeres que no saben apreciar las fragancias, ¿me entiendes? Me imagino. Porque no tienen educación ni cultura para eso. Y lamentablemente las fragancias finas se desperdician en mujeres así. Ah, no, pero este no es el caso. A ella le quedó muy bien. Mira, yo te diría que casi le quedó tan bien como a ti. Casi tan bien como a ti. Diego, tú te mereces algo mucho mejor que una trapecita de circo. Sí, pero con Lorena somos amigos nomás. Porque ya no me comprometo con nadie. Mati, ¿se te olvidó lo que me pasó la última vez? No me canso de repetirle a la Mili que fue una estúpida. Todavía la quieres, ¿no es cierto? Se puede querer a la persona que más daño te ha hecho. Me alegro que la hayas olvidado. Pero no te equivoques, Diego. No busques el amor donde... ¿Quién te dijo que yo estaba buscando el amor? Todos buscamos amor. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Bien. Mejor que nunca. Ayúdalo. ¿Pero qué quieres que haga? No sebra. Se me ha ido el cuidado. Acá, acárala el... Lo emocionante que era esto. Ah, gracias. ¿Qué tienes en la cabeza? Te dije que no bajaras. Oye, calma, calma. Cuando veas lo que encontré ahí abajo... Te va a llegar la sorpresa a tu vida, toma. ¿Qué como nos tienes a dormir? ¿Cómo puedes ser tan inconsciente, Juan Pablo? Arriesgaste tu vida sin pensar en mí en ningún momento. No sé si estoy viendo. No quiero explicaciones. No quiero explicaciones. No quiero escucharte nunca más. Pero, Emile. Déjala que se vaya. Se está nerviosa. No te preocupes. Ignacio, Ignacio. Ignacio, déjala. Bueno, ¿y qué vas a hacer con la Emilia? Quiero buscarla. ¿Qué voy a hacer? Oye, con la bolsilla de la mochila. Están las cosas que encontré. Oye, qué bonito es esto. Mira, ¿qué es esto? Pues ya está bueno, Celedonio. Ya está bueno. Antes yo hacía un chasquido de dedos y tú acudías inmediatamente a cumplir con mis deseos. Ahora te estás poniendo abusador. Te estás poniendo machista. Te estás poniendo un mal hombre. Eso te... Señora Chela, ¿cómo le vas, Diego? ¿Cómo le va, Dieguito? Muy bien, gracias. Qué gusto. Exactamente en este momento estaba comentando con mi querido esposo lo beneficiosa que resulta su amistad para con mi hija, Lorenta. Muchas gracias, señora Chela. Justamente vine a hablar con ella. Ah, pues adelante, pase. Está en su casa. Muchas gracias. Por favor, tome asiento. Yo la voy a ir a buscar. Está en su recámara. Gracias. Por favor, póngase cómodo. Sí, sí, cómodo. Muchas gracias. No, 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 no. ¡Emilia! ¿Has visto a Emilia? No, no está. Me van a tener que disculpar, pero tengo que ir a la cocina a seguir preparando un postre que estoy haciendo. Lo dejo en su casa. Adelante, señora. Solitos. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, muchas gracias. Te venía a comentar la metida pata de anoche. Ah, no, Diego. No, no, por favor. No me lo recuerdo. El episodio Doctora Atómica. Pero ¿sabes lo peor de todo, Lorena? Que con toda la confusión empezaron a salir las cochinadas de Marcelo Alfonso. Y yo no encontraba la pausa para parar a la Doctora Atómica. ¿De la estopa? Claro, solo se estopa y va. No, y la escena se iba poniendo cara. Peor, pero ese Artemio tenía una cara que te dijo, está, me lo voy a poner la pausa. Ay, no, no. Ay, me quería morir. Fue, fue a... La cosa está que arde en el salón. Es muy feo que te dediques a espiar a tu hija mayor. La más espacio que te pueden oír. La Lorena no tiene ningún interés en Diego, hombre. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que con una ayudadita de Dios y con un empujoncito mío, quién te dice? Y miren. Es ella, es ella, Dios mío, es ella. No grites así, por Dios. Ay, disculpe, madre, disculpe, pero que se me pone la piel de gallina de velas de nuevo. Así estaba, doctor. Así, de esa misma edad. Cuando la dejaron plantada en el altar. Ven, ven que es verdad. Ven, el cadáver debe estar ahí, en el fondo del barranco. A ti te tiraría al fondo del barranco por permitir que Juan Pablo bajara ahí. No, 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 eso no fue culpa mía, padre. Yo cuando llegué, Juan Pablo ya estaba abajo. Ah, hay otra cosa también. ¿Qué? Ay, ay, qué es eso, señor, qué es eso. Háganos desaparecer, por favor. Ay, ay, qué amor. No, caí, pero ¿qué pasa con esto? Nada, nada, prepáranos un mate. Lo que quiero haber preparado con tal de no estar en la misma habitación que esa cosa horrorosa. Y después dicen que la amiga El Gutiérrez no era bruja. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así? No, nada, nada. Y que era de Dios que a Juan Pablo no le haya pasado nada. ¿Emilia? ¿Emilia? ¡Emilia! ¡Emilia! ¿Qué pasa con Pablo? Esa era de Nardita, la de Milena llegó. No, de estar en el campo todavía. No, de estar en el campo, si yo vengo de allá. El jardín de la novia, qué imbécil. Pero dime, ¿pasó algo? No, nada importante, tuvimos una pequeña discusión, pero nada. ¡Vámonos! Silvana, ¿a dónde te habías metido? Yo, tuve que mandar a la dioselina a buscar a los padres de la Scarlett. Ay, sí, discúlpame. ¿Sabes qué? Venía pensando. Esa agencia que contrataste será seria. Esas personas, no sé, serán de confianza realmente. Según la agencia, son dos modelos, simpáticos, cultos, gente bien agradable. Así que habrá que confiar. Y tú relájate, Scarlett, porque uno no siempre tiene la maravillosa posibilidad de elegir a sus padres como lo vas a hacer tú en este momento. Y la de manzana, amor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted es la persona que nos contrató? Sí. Yo soy. Tú eres Leticia Jara Ibáñez de ahora en adelante. Y tú, Maximiliano Jara Errazulis. Sí, y apostaría que esta es mi hija postiza. Mucho gusto, mi hijita. No, no, señor, soy ella su hija postiza. Ah, qué bonita. Tú debes ser Scarlett, ¿verdad? Sí, señora. Mamá Scarlett. Acostúmbrate de ahora en adelante a decirle mamá. ¿Y no le vas a dar un abrazo a tu papito? Hijita. Preciosa, preciosa. Chúngale, chúngale. Emilia. Te andás buscando por todas partes. No, no sé si tengo ganas de hablar contigo, Juan Pablo. Pucha, trata de ser razonable. No tengo ganas de ser razonable. ¿Por qué en esta historia siempre tengo que ser yo la que tiene que ser razonable? Pero si no me pasó nada. Bajé, subí, estoy aquí, estoy bien. Pero te puede haber pasado algo. Tú no sabes la angustia que yo pasé ahí arriba en la quebrada La Rosa. Para mí era importante bajar. Y ahí lo que es importante para mí no importa. Tú siempre haces lo que es importante para ti. ¿Cómo no lo entiendes? ¿Cómo? Perdona, perdona. No sabía que te ibas a poner así, lo siento. Y para ti las cosas son así como por encima nomás. Si a ti te llega a pasar algo yo me muero. No tengo ganas de vivir sin ti. No lo puedes entender. No. No, no digas eso, por favor. Pero que cómo no lo entiendes. Sí lo entiendo, pero no digas eso. ¿Y cuánta plata juntamos, Mireyita? Alcanza para un buen regalo, ¿no? Con esta lección de plata, ¿sabes qué es lo que podemos comprar? Un cenicero para la ciudad de Vía. Ah, yo puse todo lo que tenía. Ah, claro. ¿Verdad? Harto poco fue entonces de todos ustedes, pues. Harto poco. Van a creer que somos unas miserables de lo último. Ay, si te pides sencilla o cualquier cosita da lo mismo. Sí, claro. Tan sencilla que se va a casar con el Gonzalo Guerra nada menos. Bueno, ya estoy mirando la cara de ese mirador en menos. Como va a pescar el regalo y lo va a botar a la basura porque lo va a encontrar ordinario. Ah, qué ver, oh. La intención es lo que vale, no el regalo. No hay que equivocar, postina. Y ustedes todas también están equivocadas. Así que ya, salten con más plata si no nos compramos ni una cuestión. Mañana a primera hora vamos a Río Claro a comprar el regalo. Se acabó. ¿Y era el vuelto mañana? ¿Y qué tal? ¿Cómo quedaron instalados? ¿Bien? ¿Les parecieron bien los dormitorios? Estupendo, como todo en su casa, Elena. No, no, no. De ahora en adelante tenemos que empezar a tutearnos. Acuérdense que nosotros somos amigos hace mucho tiempo. Y espero que no les moleste empezar a usar sus nombres falsos. O sea, Maximiliano y Leticia. Ni un problema. Para nada. Pues sí, a eso vinimos, Helenita. Y ya que se supone que somos como de la casa, yo me podría servir un trayito para relajarme. No, no, no. Yo se lo sirvo, don Maximiliano. Gracias, mi hijita. Que ni las mujeres se ven aquí del pueblo, ¿eh? ¿Para qué hablar de mi hija? Sí. Bueno, nos vamos a encerrar todo el día a trabajar. Para poder presentarle a los Hierra. Con la plía nosotros hemos inventado una historia familiar que ustedes obviamente tienen que dominar a la perfección. Sí, es fundamental que nos pongamos bien de acuerdo, que ustedes sepan bien cuáles son las fechas importantes de ella, sea el cumpleaños, sus logros profesionales, todo. Sí, cualquier error puede arruinarlo todo. Tú quédate tranquila, nosotros dos somos profesionales de esto. Además que tenemos todo el día para prepararnos, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Estamos con todo el día. ¿Viste, mi hijita? ¿A que no saben a quién vino de sorpresa? Apenas supe que llegaron mis suegros, no me aguanté la gana de verlo, oiga. Además, tenemos tanto que hablar, pues. A ver, Rosita, por favor, anda a preparar el té como a mí me gusta. Gonzalo, justamente estábamos hablando de ti. Bueno, te presento a tus futuros suegros, él es Gonzalo Guerra. Señora, mucho gusto. Igual, igual. Uy, pero si eres tan buen mozo como me dijo mi hija. ¿Eh? Así que tú eres el campeón de polo que se robó el corazón de mi hija. No, papá, de rodeo. Oiga. Ay, eres tan distraído. Tienes la mano pesada. Ven, siéntate, muchacho. Ya, pues. Tómate un chavo con nosotros. Ay, claro, ¿cómo no? Silvanita, sírvale un chavo al chanito. ¿No te importa que te lleve así, no es cierto? No, no, no hay ningún problema. Oye, ¿y cómo quedó Buenos Aires, po? ¿Buenos Aires? Me creerás que no conozco Buenos Aires todavía. Es que lo que pasa es que este es de esos hombres brutos para el trabajo. Entonces se lo pasa encerrado en la oficina todo el tiempo y casi no conoce su ciudad. Bueno, bueno, tiene que haber sido bien difícil haber dejado los negocios, pues oílo, ¿no? Sí, claro, es muy difícil dejar los negocios, pero en una ocasión como esta todo se justifica. Ha sido tan difícil para nosotros tres estar separados desde que la pitita vive en Chile y nos vemos tan poco. Bueno, se nos casa la pitita, Leticia. Salud. ¿Pitita? Yo no sabía que le decían pitita. No, es que no me gusta mucho en Rusia. Bueno, yo creo que ustedes están bastante cansados. Sí, sí. Yo me voy a encargar de dejarlos en el dormitorio y acomodarle bien las cosas y todo. Oiga, ¿mi papá los invitó a comer hoy día en la noche, po? Por supuesto. Pero es que, Maximiliano, como ustedes estaban tan cansados, yo pensé que era bueno no comprometerse con mis hijos. Es que no, no, no. Creo que mi papá acepte una negativa. Además, como se quedan tan poco tiempo, hay que aprovecharlos, po. Usted también te ha invitado, doña Elena. Nos vemos toda esta noche en tu casa, Gonzalo. Bien. Ahora, disculpa, nosotros vamos a ir echando una pestañadita. Venga, 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 venga. Venga con su tigre, mi amor. No, no, ella va a ir después. Vamos, por favor, adelante. Oiga, son re simpáticos los héroes, ¿eh? Yo creo que nos vamos a hallar muy bien. Son simpáticos. Bueno, ¿estás más tranquila? Sí, un poco. Perdona, pero no quise hacerte daño. No lo hago más, ¿sí? Bueno, pero de todas maneras no pasó nada. No quiero que se vuelva a repetir. Quédate hasta el alba. Queremos a las petunas y no quiero seguir caminando. No, Julia, mi historia con Prudencia no tenía ningún destino. ¿Pero por qué no, Gustavita? ¿Por qué no? Bueno, porque mi mamá jamás lo habría aceptado. Pero, mi amor, no era tu mamá la que se iba a casar con él. ¿Con qué lo hubieras aceptado tú? Ay, Julia, eso es lo más triste. Él no estaba enamorado de mí. Él me estaba usando para ir a ver a la punción. Los hombres, mi amor, son todos iguales. Todos cortados por la misma tijera. Así que... Ahora me voy a quedar solterona. No, no, no digas eso, mi amor. No, no, ni siquiera lo pienses. No, no hay que perder las esperanzas nunca. Julia, ¿para qué nos vamos a hacer ilusiones? En este pueblo no hay hombres. Y los pocos que hay no creo que se interesen por... por una mujer como yo. No te des por vencida, no. Hay que luchar siempre hasta el final. Sí, Julia. Julia, gracias por escucharme. No se quede trabajando hasta muy tarde. Nos vemos. Sí. No. Si a ti te llega a pasar algo, yo me muero. No tengo ganas de vivir sin ti, no lo puedes entender. No tengo ganas de vivir sin ti, no lo puedes entender. No tengo ganas de vivir sin ti. No tengo ganas de vivir sin ti. No tengo ganas de vivir sin ti. Ricardo, mira, yo lo estoy haciendo para ayudarte. Ya, ahora fíjate bien cómo voy a caminar. Ahí va. Ay, escucha, Ricardo, entiende. Si esto es para que tú puedas actuar como el resto de las mujeres. Bueno, que yo sepa, tú no eres igual que el Marcelo. El Marcelo no se anda echando cremita ni bronceadores. Mira, no puedes comparar. El Marcelo y yo somos muy distintos, Ricardo. No sé, eso lo sé, por favor. Bueno, ¿y qué cuestión? A mí me gusta ser como soy, así que no estoy ni ahí con tus clases. Así que, ¿qué te calla o no? No es justo que lleves ese peso tú solo, Juan Pablo. Hay mucha gente que te quiere y que tiene derecho a saber lo que te está pasando. Si no les dices lo que está pasando, con ese riesgo de que el miedo consuma tu alma. El alma es lo único que tienes. No permitas que se consuma sin el amor de los que te quieren. Caí en una trampa, padre. Vine aquí a morirme y... Y me siento más vivo que nunca. Vine a encontrar la muerte. Y en cambio encontré el amor. No sé qué hacer. Estoy confundido. No sé cómo seguir. Llora, llora. Llora, llora, hijo. Llora. Venga, llora. Venga, llora. Venga, quiera. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya, tranquilo. Tranquilo. Desde que me saqué la manda, tú haces como que no me conoces, Toro. No, oiga, si no es nada eso, ¿cómo se le ocurre? Si lo que pasa es que este último tiempo he andado con el ala muy caída, oiga. Razón de más para ir a verte, pues, Toro. Yo siempre he sabido cómo levantarte el ánimo. Pero si le estoy diciendo que no es nada una cuestión de ánimo. ¿Que es algo físico? ¿Estás enfermo? No, no, no. Estoy triste. Triste, ¿me entiendes? Oiga, si parece que la peladita ya no me quiere, nunca más me fue a ver. Si ayer después de esa película cochina, oiga, la estuve esperando hasta las tantas y nada, ni nada, nunca llegó. ¡Rudencio! Mire dónde lo tengo que venir a buscar. Si no es por la merecita que me dice dónde usted iba a estar, el pollito de Albert Hall lo hubiera tenido que votar. Atención, todos. Hagamos un saludo por los novios. ¡Ah, ya! ¡No ven! ¡A la salud de los novios! Unilo, el brazo, el cuerpo, el codo y me lo tomo todo. ¡Salud a los novios! ¡Salud! ¡Salud! ¡No, muy, 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 muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, por Dios! ¡Eh, por Dios! ¡Eh, por Dios! ¡Eh, por Dios! Nombre. Leticia Jara Ibáñez. Mi abuela era inglesa y por eso que bauticea a mi hija como Scarlett. Bien. Nombre. ¡Nombre! Maximiliano Jara Irarrasabando. Errazuriz. Errazuriz. Ah, perdón, perdón. Es que con tanta R me confundo. Dios, señora Renata, que usted no va a resultar. Cálmate, Scarlett. Sí va a resultar. ¿Cuántos años llevan viviendo afuera? Siete. Por los negocios de mi marido. Bien. Ay, yo necesito prepararme un poco. ¿Usted me podría ayudar, mi hijita? ¡Yo, salio! La Leticia te va a ayudar. Renita, es que yo necesito un trago. Ni un solo trago más. Tienes que estar muy lúcido esta noche para enfrentarte con Fernando Guerra. Tienes media hora para seguir estudiando la carpeta y media hora para cambiarse de ropa. Scarlett acompaña para elegir tu vestuario. Ni pobre de ti. Que vuelvas a meter la pata. ¿Y esta mina qué se ha creído si nosotros somos profesionales o no somos un inquilino? Bueno, entonces por lo mismo, fíjate. Bueno, esta noche viene a comer la Elena Vergara con los papás de la pía. Son gente muy educada, muy fina. Así que quiero que todo el mundo se luzca. Ay, es que no hubiera viajado con más tiempo, patrón, patrón. Hubieran matado un chancho y le hubieran ofrecido longaneja. Y de paso le daban un gusto a los patroncitos chicos que les gustan tanto las patitas de chancho. ¿Cómo se te ocurre que les va a ofrecer chancho a una familia finísima? Bueno, papá, ¿sabe que si usted hubiera puesto tanto cuidado como hoy, cuando vino la señora Chelo y su familia, la Carolina no habría terminado conmigo? Bueno, pero como terminó contigo, olvídate del cuento. Ni se te ocurra mencionarlo mientras hay usted aquí, ¿de acuerdo? Oye, viejo supongo que no, no es obligación ir a esa comida, ¿no? Oye, 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 son los papás de mi futura mujer, así que no te cuesta nada serte simpático, ¿eh? No, si es que no, se trata de querer o no querer, no. Esta noche yo necesito a todos mis hijos, pero a todos sentados en esa mesa, y es una orden. Esta sí que es sorpresa, tú en la iglesia, ¿ah? Hola. Hola. Sí, es el único lugar donde se puede estar solo. No tienes muy buena cara, ¿te pasó algo? No, nada. Vente, llego a la casa. A veces me da la impresión de que te pasó algo que no nos has querido contar, don Pablo. Me daría mucha pena que no confiaras. No me ha pasado nada. Súbete, vamos a conocer a los papás de la pía Montero. Hola, doctor. Esto es lo que encontré del curso de Abigail. El cuadernos y anuario y libros de clases. A ver, a ver, a ver el anuario. Ya. Porque aquí están las fotos, ¿no es esto? Sí, pero discúlpeme, ¿eh? Aquí están las fotos, pues sí, pues. Ahí, chuta, están... No lo hice yo, ¿eh? Aquí está. Mire, fíjese. Sí, sí. Abigail Gutiérrez, ¿se acuerda de ella? Sí, me acuerdo, doctor. Estábamos en otro curso. Igual, mis padres no me dejaban juntarme con ella. Bueno, en realidad, ninguna niña decente la dejaban juntarse con ella. ¿Y por qué? Porque nuestros padres pensaban que era una mala influencia para nosotras. Sí, ahí, cuéntame por qué, a ver. Doctor, por favor. ¿Sabe qué? Toda esta historia de esta muchacha es parte del pasado de nuestro pueblo. Todo el mundo quiere olvidarse de eso, discúlpeme. Usted, si quiere, llévese todo ese material a la casa. Estúdilo tranquilamente, pero... Por favor, yo tengo otras cosas que hacer, discúlpeme. Ya, está bien, está bien, me voy. No se preocupe, muchas gracias. No, 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 no. Gracias. Gracias, gracias a usted. Disculpe. Ah. Se me olvidó algo. Lo que pasa es que estuvimos en la quebrada de la Rosa. Y abajo encontraron estos queridos de su opinión. ¿Abajo? Sí. Uy. Te veo fuerte por este amor, ¿eh? Y a ver, ¿cuál es la pesadencia del día? ¿Por qué todo lo que digo tiene que ser una pesadencia? Porque es tu costumbre, por eso. Oye. ¿Es verdad que me quieres más a mí que a mis hermanas? ¿De dónde sacaste eso? Dime, ¿es verdad o no? Es Juan Pablo. Fíjate que no tengo tiempo para tus tonteras. Acompáñame a la comida de Fernando. Estás loca. No es la que haces sin base. Y menos si está día, güey. Bueno, ya sé que no puedo contar contigo para nada. Pero para nada. Pero mañana no te escapa. Es la comida de esponsales de la pía con Gonzalo. Y viene la pesada de la Mariola Bulne. Y tú y yo vamos a ser los padrinos. ¿Y yo por qué? Porque así lo decidieron los papás de la pía. En agradecimiento por haberla tenido aquí en la casa. Bueno. Bueno, total, Gonzalo simpático. Ya. Llegaron los finos. Todos los finos. Ah, los pasaron. Pasaron, los pasaron. Parte, Marcelo. Parte, papá. Parte, papá. No, es que a los niños que vienen a mi suerte. ¡Puérdense a vos! Viene a mi suerte. ¡Puérdense a mí, Martela ya! Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¡Ah, Chalito! Campeón de polo. No, no, no. De rodeo, de rodeo. Gonzalo, obviamente. Lo conoces del Diego. ¿Qué grita? ¿Cómo estás? Marcelo, el machisco, el concho. Hola, ¿qué tal? Y este es mi sobrino Cristiano. Mucho gusto. ¿Qué están tomando, pues? Ay, ay, ay. Inmediatamente van a echar algo. ¿Pero qué tal estuvo el viaje o para seguir? ¿Qué viaje? El de Buenos Aires. Mire, pues lo que pasa es que el gordo y yo estamos tan acostumbrados a viajar que ya casi no lo sentimos. Muchas gracias. ¿Qué pasa, por favor? No sabe que es lo que lo estaban necesitando. Bueno, bien, bien. ¿Mí? Yo a usted lo conozco. ¡Claro! ¡Ay, la televisión! ¡La vida, la televisión! ¡En un comercial de vino! O sea, que siempre nos pasa lo mismo. ¿Te acuerdas de Cerrotec que te dice la misma pregunta en el cancho? No, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, Leticia. ¿Cómo, mi suero, salió en un comercial de vino? Sí. No, pues, por Dios. Lo que pasa es que es igual, igual a un actor, un rotec que no me acuerdo cómo se llama. Comercial de vino. Lo que son las cosas de la vida. Bueno, Fernando, ¿no vas a tener toda la noche de pie? Disculpe, por favor, está en su casa. Tómenos. Siento. Bueno, bueno, bueno. Así que entonces, ustedes no van a ser los padrinos, ¿ah? Para agradecerle a la Elena lo que ha hecho por mi pitita, pues. La Elena y el encanto de hijos que tiene nos van a reemplazar. Cepía, debo confesarte en todo caso que tus padres son muy distintos a lo que yo me había imaginado. En realidad. A mí me pasó lo mismo. ¿Y nos encuentras decepcionantes o mejor de lo que esperaban? No, no, no. Mucho mejor. Mucho mejor. Nosotros pensábamos encontrarnos con unos viejos muy estirados. A ver, tráete otro piscozado. Buena mano. Sí, no me enseñé mi acuerdo. Buen pisco. Ay, más piscozado. Doctor, ahora que el padre no está, quisiera hablarle de esa trenza que usted encontró. Es un imbunche de brujería y está directamente relacionado con la amigail Gutiérrez. A ver, ¿por qué usted está tan segura de eso? La amigail se iba a la quebrada de la Rosa a hacer sus brujerías. Y no era la única, doctor. Muchas de este pueblo la seguían. Yo una vez las vi desde lejos. Las vi con mis propios ojos. Eran unas verdaderas locas. Sus risas me ponían la carne de gallina. Y como Abigail cortaba la trenza larga de una de sus compañeras. Todas se reían, doctor. Se reían mientras ella hacía girar la trenza sobre su cabeza. Y luego la tiraba al fuego. Lo hacían para conseguir novio. Sí, pero esa trenza no es de esa época. Es pelo reciente. Por supuesto, doctor. Esa trenza es de una de esas brujas que ahora le está haciendo una ofrenda al demonio a través de la amigail Gutiérrez para pedirle un favor. Sí, pero ¿qué favor? Conseguir marido. Bueno, me disculpen un segundito. Yo no soy muy bueno con las palabras, pero yo quisiera hacer un brinde, en todo caso, para compartir la alegría de tenerlos aquí en mi casa, ¿no? La alegría de que estos dos chiquillos se nos casan pronto. Y por lo tanto... ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¿Qué le pasa, mi hijita? Nada. Bueno, yo también quería aprovechar este momento para decirme las palabrinas. ¡Pero, hermanito, sírvele a Maximiliano! ¡No, no, yo le sirvo a mi suero, güey! ¡Vámonos acá! ¡Fegirito, por favor! ¡Salud! ¡No tomes aguita! No, no, aguita no. Bueno, quería decirle a la pillita que yo, en este momento, soy el hombre más feliz del mundo. Y quería aprovechar que estaba mi suero acá, doña Leticia, don Maximiliano, don Maximino más, don Maximiliano. ¡Chavi! Para pedirle perdón a la pillita públicamente por todas las tonteras que que alguna vez se me pasaron por la cabeza. ¿Y a qué te refieres, Gonzalo? Bueno, Gonzalo se refiere a que una vez pensó que la pía era una temporera que había llegado a trabajar a mi campo. ¡Qué ridículo! Oye, pía, ¿sabés? Que si tú hubieras sido mi novia y hubieras sido temporera, a mí no me habría importado. Sin ofenderte, ¿eh? Es que yo creo que el verdadero amor no tiene nada que ver con las diferencias sociales. Menos mal que se te acabaron las visitas, la pensión de las ordinarias esas. Si no, más adelante, ¿qué sabes con qué ideas habría llegado? Fernando, perdona, pero yo creo que el servicio en tu casa está muy lento. ¡Benito! ¡Benito! Voy, 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 Petro, voy. ¿Qué te pasa que estás tan lento, niño? ¿Te parece que tú eres pa' malo? Yo escuché quién era este cabrito. Ah, bueno, este es hijo de mi hermana, de la Magdalena. Mi sobrino Cristian. Ah, Cristian. ¡Salud! Ah, hermoso como los primos. Sí, gracias. Bueno, ¿qué se siente, Pia, a ingresar a una familia con puros hombres? Ay, atirrada. Casi que me arrepiento. Pero yo no voy a ser como el gringo Michael que la dejó ir, puro. ¿Y qué Michael, el charro? El gringo Michael, puro. ¿Cuál? El ex pololo de la pillita, puro. Yo no sé si usted lo conocía. No, la verdad, nunca lo había oído hablar. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre a la venta en todo el país. Este hijo mío, tan estupendo como se ve. Y usted, tan elegante y tan fina como siempre, pues, mamá. Oiga, le presento a la novio. Esta es la niña que tiene trastornado a mi hijo, ¿eh? Claro. Niñas, pongan atención. En mi calidad de directora del Colegio Vitalo Valle tengo el agrado de comunicarles que nuestra banda va a tocar mañana en el matrimonio de Gonzalo Guerra. Silencio. Así es que realmente espero que se luzcan, ¿ah? Lo de ustedes es real. Mi historia no tenía ni siquiera un presente. la de ustedes tiene todo el futuro del mundo. No la eches a perder, Juan Pablo, haciéndote el duro, haciéndote que los sentimientos no te importan. Con los pocos casamientos que hay en este pueblo no me la voy a perder por nada del mundo. No, yo creo que el sábado, mi amor, no es ningún problema. No se preocupen. El lindo vestido que me mandé. ¡Mamita! ¡Pepe! ¡Pepe! No sé de qué estás hablando, Mariola. Ay, lo sabes perfectamente. Fernando siempre estuvo enamorado de ti. Nunca te pudo olvidar y cuando teníamos esa especie de concurso entre tú y yo, siempre te elegí a ti. Oye, esto es realmente maravilloso. Ay, qué color es tan lindo. ¿Te conté y sabré que el mandé solo un vestido top para el matrimonio del Gonzalo? ¡Qué bueno, amiga! Yo también me voy a ver súper linda para ese matrimonio. Encuentro el colmo que otras que conozco no sabréle ni siquiera para un día tan importante. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo, amiga. Pídame lo que quiera, lo que quiera. Y yo voy y lo hago. En serio. Pero perdóneme. Anda a confesarte, cochino. ¿Confé? ¿Confésarme yo? Si quieres que algún día te disculpe esta deshonra, tienes que comenzar por confesarte. ¡Pedadita! Es increíble. Tantos años sin vernos, Mariola. ¿Tú sabes realmente quién es esa niñita? ¿Qué niñita? La Scarlett Jara Jara con la que se va a casar nuestro hijo. ¿Sabes quién es realmente? Pero que ahí tiene mi hijo si está su Gonzalito para defenderla. Yo le prometo que siempre voy a estar con usted. ¿De verdad? ¿Me prometes que pase lo que pase? ¿Siempre me vas a querer? ¿Siempre? Mire, se lo juro por mi alcanismo. Es más, se lo voy a sellar con un beso. ¿Una pregunta, señora? ¡Señorita! Y la tarasca le hackearon de mismo. ¿Qué es lo que quería saber? ¿Usted conoce a esta persona? A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!